bueno hola gente cómo están hoy es miércoles y empecé en sierra blanca estas son las imágenes de cuando me levanté aproveché y tomé una foto porque me pareció copado lugar toda la chatarra y lugares abandonados me pareciera un pintoresco como para tomar fotos así que aproveché es un hobby tomar fotos y espero que les guste las imágenes bueno gente a ver si me dan una manito y me ayudan a llegar que ya estoy cansado ya manejé un montón entre ayer y hoy pero ya casi estoy a 10 millas de california una mañana media accidentada con esto de ponerme a tomar fotos me despidí un poquito y resulta que el muchachito charly ya saben de quién hablo si de éste se me comió dos media luna que tenía así que está en penitencia está cayendo el sol está llegando la noche estoy con el pie al fondo porque ya me estoy cansando me estoy cansando y quiero llegar estoy a 10 millas del río colorado del borde del estado de california así que después de ese borde voy a manejar unas 120 millas más para parar entonces quedarme cerquita donde voy a los ángeles y salir bien temprano a la mañana como a las 3 de la mañana para no agarrar todo el tráfico que es terrible no 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 la noche la pase bastante mal porque hizo mucho frío yo pensé que las canillas de calefacción que están en en el motor estaban cerradas por eso como estaba cansado digo lo hago mañana de vago la cuestión que después me di cuenta que estaban abiertas y que podría haber dormido a gusto y no por vago dormí bien bien mal esta noche no va a ser tanto frío y no va a hacer falta que tenga el camión prendido y espero recuperar porque son ya dos noches que pasé mal que no dormí a gusto no dormí las horas que necesitaba dormir y después se te hace el día súper largo uno anda molesto y no anda a gusto y no me puedo dar por eso el lujo así que no va a volver a pasar pregunté temprano a ver si ya tenían el plan para la vuelta porque supuestamente era llevar esto cargar en el mismo lugar el producto procesado y volver para dallas pero me dijeron que todavía no tienen nada que no saben y que mañana a la mañana me van a decir así que todavía estoy que ni sé qué va a pasar mañana no sé si voy a llegar temprano sin ninguna razón sin ningún motivo porque la carga se entrega desde 4 de la mañana a 12 del mediodía así que yo voy a llegar como a las 6 de la mañana pero voy a tener seis horas más que uno puede descansar y todo eso pero no saben no me dicen hasta mañana no voy a saber qué tal les gusta la ruta derechito todo derechito casi no hay que tocar el freno horas y horas de manejo derecho doblando un poquito subiendo un poquito bajando otro este ruido que hace la puerta el viento que hace se escucha eso medio que me vuelve loco pero que lo voy a hacer no puedo hacerle nada no hay forma arreglarlos eso es un diseño malo del camión y me vuelve loco eso de agarrar por la i20 me resultó bastante bueno porque noté que es mucho más llano y llegué a cargar diésel al lugar donde cargo siempre y llegué con más diésel así que veo que gasté menos creo que también hice un poquito más rápido un poquito más de tráfico también vi pero no no demasiado no como para tomarlo en cuenta así que me parece que va a ser la ruta que voy a seguir tomando ya que salió tan buena algo para destacar el sol como rompe las pelotas tanto de ida como de vuelta de vuelta rompe más porque te agarra de frente todo el tiempo ahora de ida por lo menos te agarra cuando está bajando y te agarra de costado también yo veo que los camioneros que hacen frecuentemente esto este camino tienen una cosa que le para le para el sol en la ventana lo veo mucho se lo veo muchos camiones y me me parece que lo voy a tener que me voy a tener que buscar algo así también la verdad que me da lástima con el perro que se pega una aburrida terrible pero qué compañía cada diez minutos él viene a ver cómo estoy a que lo acaricie un poquito y me parece que lo voy a tener que buscar algo así también y va después se acuesta de nuevo y duerme por momentos se sube al asiento mira a ver qué es lo que pasa le abro la ventana para que saque la cabeza y huele sus orejas y bueno ya después se baja se acuesta y una rutina ya tiene toda su rutina paramos dos veces para que haga sus cosas dos veces le doy comida le lleno ahí un baldecito de agua no le hago faltar nada me falta a mí pero no al perro y si la verdad que es una compañía bárbara acá ya vamos bajando un poco la velocidad ya se está llegando a california de california de 80 millas de arizona a 55 en california esa es la velocidad máxima 55 y bueno como nos estamos acercando al límite ya empiezan a aparecer los carteles de velocidad y finalmente llegamos al famoso río colorado charly conociendo el río colorado conociendo un nuevo estado ya conoce muchos estados y acá cruzando el borde que te parece charly jeEnje voy a cortar acá california stay line para que no se haga tan largo el vídeo y bueno saludos a todos estén bien y prontito voy a subir otro vídeo